Hola, buena tarde, buenas tardes. Me escucháis bien, ¿verdad? Sí, ¿no? Muy bien, pues contento de estar aquí de nuevo y allá vamos. Hoy, bueno, siento que es un día especial porque hay un montón de gente que se ha unido a esta llamada justamente a las 7, ¿no? Que íbamos haciendo esta semana y trabajadores y sanadores del sonido por toda España se están cogiendo sus herramientas y tocando. También esta sesión me gustaría dedicarla en especial a los estudiantes de la formación de Soundtrance Institute, que es la formación que hacemos aquí en Manresa, que nació en Puente con Alemania y Barcelona con el doctor Peter Hess. Y bien, teníamos que estar hoy reunidos y trabajando con el GOM, enseñando a los estudiantes a cómo usar estas herramientas para la sanación. Y bien, pues no ha podido ser, pero aquí estamos. Hemos hecho un encuentro así astral con todos ellos y en especial, pues quiero dedicar este encuentro a los estudiantes. Gracias, Marieta, también, por estar aquí detrás. Se escucha todo bien, ¿no? Bien. Pues allá vamos. Me gustaría prestar especial atención a la naturaleza, ¿no? También parece que estos días ha resurgido de la quietud urbana. Todas las bestias de la naturaleza aparecen a las ciudades, no van allí a ver qué pasa si encuentran algo. Ellos, pues no están en cuarentena, lo contrario, están en libertad ahora por nuestra cuarentena. Entonces, dejemos que la naturaleza se vaya expresando en su ritmo, en su ciclo natural, en su ciclo auténtico. Vamos a empezar conectando con esta parte natural y orgánica de nuestros mismos, de nuestro cuerpo físico, en tan requerida conexión. Vamos a empezar conectando con esta parte natural. Vamos a sentir el contacto del cuerpo con el suelo. Vamos a sentir como es ese contacto de un costado del otro, ya sea sentados o tumbados en la cama o en el suelo. Podemos hacer este trabajo de escucha también, estirados en el suelo, en sabasana, en esta posición, abiertos hacia arriba. Pero si queréis estar sentados y compartir también unos cantos juntos, entonando conmigo. Por cierto, el monocordio que toco es en re. Entonces, si después queréis jugar conmigo con instrumentos, me ha mandado cosas muy lindas. De vuelta aquí, un saludo para Galicia. Pues, conectamos con el cuerpo, sentimos ese contacto con el suelo. Conectamos con nuestros huesos, nuestras articulaciones, observamos cómo nos sentimos. Dejamos que se nos cree esta imagen en la cabeza a partir de la conexión con nuestro cuerpo. Sentimos los pies, las piernas, también las nalgas, la columna vertebral y vamos subiendo, observando. Si nos cuesta más sentir una zona, dedicamos un poco más de rato a observar, salir de la cabeza, llevarla al cuerpo, la mente. Sentimos toda la espalda, los hombros. Dentro de las plantas, los 2007-de-1 correctas. Celos, brazos, los codos, las manos... Non tomamos menos riesgos de tropaneos, dejamos más grandeịtos... ...los brazos, los codos, las manos. Tenimos cualquier rato a Battlefield 2 Sentimos el cuello, la mandíbula, la cara, la boca, la lengua, tomamos un tiempo para sentir el gusto dentro de la boca, sentimos nuestro paladar también y observamos el aire entrando por las cosas las sabes observamos nuestra respiración como si fuera la primera vez observando desde nuestro cuerpo sin la mente si nos cuesta sentirla hacemos unas inspiraciones profundas recorriendo el flujo del aire desde que entra hasta que sale y ahora observamos un poco más allá desde donde entra el aire desde donde inspiro de donde sabe la llamada para inhalar para inspirar yo observo mi pensamiento y dejo pasar mis pensamientos como nubes en el cielo yo observo mi pensamiento como nubes en el cielo con el aire damas y dejo Amén. 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 a estas fechas, a estos momentos que vivimos nos acompaña bien loka samastá suki no bhavantu sí, os invito también a que compartáis este trabajo porque mi intención es irlos subiendo a youtube por ahora pero me gustaría hacer poder hacer los directos desde ahí que es más más fiable esa plataforma pero no te dejan hacerlo si no tienes mil suscriptores y me faltan unos cuantos todavía si os gusta la labor es bueno que vaya llegando a la gente es de agradecer y y y y y y Si me queréis acompañar con instrumentos, este es la menor, muy fácil, la menor, la do, dos veces cada poder, fa, mayor, y luego la menor, loca, samasta, suki no, babá, tu, soka, samasta, suki no, babá, tu, soka, samasta, Suki no babatu Pohokasamastas 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 Suki no babatu Pohokasamastas